Hola, buenas tardes Julio, ¿cómo están? Cintia, pues aquí pasando revista a nosotros que en México nos encaminamos ya hacia la fase 3 de la pandemia por el COVID-19, pero ustedes en Italia, ¿cómo están? ¿Qué nos comentas? ¿Qué se está viviendo en Italia en estos momentos? Cintia, por favor. Bueno, pues nosotros ya llevamos en fase 3 un buen rato, nosotros estamos en cuarentena en el norte del país desde hace 55 días, desde que se cerró la primera zona roja en un área que se llama, que se conoce como el Bajo Lodichano, que fue la primera zona roja en todo el país, en toda Europa, porque fue el primer foco de infección tan fuerte que surge aquí. Y bueno, pues después de eso, no sé si recordarás que 15 días después, el presidente del Consejo de Ministros decidió cerrar toda la Lombardía. Al principio eran 50 mil habitantes que estaban en esta zona roja, pero después, como la infección siguió creciendo, pues decidieron cerrar Lombardía y 11 provincias aledañas, y esto eran 16 millones de habitantes. Entonces, a partir de ahí, pensábamos que ya se iba, nos íbamos a, pues iba a tranquilizar todos estos contagios, pero no, no ha sucedido, y bueno, después de que tomaron esa medida, cuatro días después fue cuando las autoridades decidieron cerrar todo el país. Entonces, ya llevamos en total, o sea, todo el país ya cumplió la cuarentena, pero en el norte, en muchas localidades, ya llevamos 55 días de, pues de confinamiento, y pues no se ve para cuándo, porque el nivel de muertos, de contagios, es todavía muy fuerte. En Milán, que es la ciudad donde yo estoy, pues no hay una tregua, o sea, hoy, por ejemplo, hay 277 casos de muertos. Entonces, pues sí, es muy, es muy preocupante, la verdad, y la gente ya está, ya está muy cansada. Muy cansados de tanto tiempo, de tanto encierro. En general, la conducta que estás observando en la comunidad, en Milán, donde estás ahora, ¿tiende al enojo, a la desesperación? ¿Acaso a un trastorno mental ya de, de tanto encierro, Cintia? Mira, yo no sé, yo no sé hasta qué punto, la verdad, porque, bueno, si el auditorio tiene que saber que, por ejemplo, Lombardía es una región muy importante, como lo es Véneto, porque es donde se encuentra, pues, toda, toda la industria, ¿no? Es lo que hace realmente que el país se mueva. Entonces, ha habido muchas críticas porque se dice, ¿no?, que al principio se tardaron mucho las autoridades en querer cerrar por esa presión de los industriales que había, porque, pues, obviamente, el parar toda la industria, pues, se empieza, se empezó a hablar de muchísimas pérdidas económicas, como ha sido. Pero después, como no siguen, o sea, hemos estado tanto tiempo en el confinamiento, en casa, y estos contagios no se paran, pues, ya es muy raro, o sea, ya la gente se empieza a tener muchas dudas. De hecho, ha surgido un movimiento aquí desde hace dos días, donde piden que se comisaricie la sanidad lombarda por esto, porque queremos saber qué ha pasado, porque ha habido pocos de infección, tanto en los hospitales como en las casas de reposo. Ahorita se cuentan más de 1.800 ancianos que se han muerto en las casas de reposo, y esto, pues, ahorita es muy grave. Ya entraron las procuradurías de Milán, de Bérgamo, a investigar. Hoy fueron, estuvieron en la sede de la región para también sacar documentos y saber qué es lo que está pasando, porque sí, hay mucha presión, pero, o sea, por parte de los empresarios, pero también sigue habiendo muertos y sigue habiendo contagios. Entonces, pues, esto sí pone en una situación muy crítica a toda la población, porque a diferencia, por ejemplo, de otros países en Europa, donde ya se empieza a hablar del regreso a clases, del regreso a las actividades, pues aquí ya de plano nos dijeron que a clases no se va a regresar, o sea, que el año escolar ya se terminó, y que a lo mejor puede ser que los estudiantes regresen en septiembre. Entonces, pues esto sí instala mucho en el ánimo de la población, porque dicen, bueno, pues entonces, ¿hasta cuándo ha habido versiones que se van a separar por turnos, una semana sí, una semana no? Entonces, esto pues ya trae otros problemas, porque pues obviamente la gente necesita regresar a trabajar, o necesita pensar que va a regresar a trabajar en algún momento, ¿no? Entonces, sí ha sido muy pesado, porque como que cada uno aquí nos metimos a la cabeza de que, bueno, Italia empezó, pero también va a acabar antes, y parece que eso no está sucediendo, o sea, como que están acabando antes otros países, aunque obviamente los contagios continúan por todos lados, ¿no? Pero aquí no se ha controlado como esperábamos. Con todos estos largos días en esta etapa crítica, Cintia Rodríguez, residente en Milán, Italia, periodista mexicana, en lo concreto, en lo operativo diario, ¿cómo está fallas en la recolección de basura, o está funcionando bien los servicios fundamentales, las compras, ¿cómo lo están haciendo después de tanto tiempo de aislamiento? ¿Cómo está el proceso de la compra de lo cotidiano para comer? En fin, en el día a día, ¿cómo se está viviendo, Cintia Rodríguez? No, en el día a día yo creo que eso está, o sea, el asunto de la comida, eso está asegurado, al principio sí hubo un poco de escasez porque la gente se espantó y entonces empezaron así con las compras de pánico, pero eso no duró, la verdad es que no duró más de dos días, o sea, todo se regularizó de inmediato, y eso ha estado bien, ha estado muy controlado, los servicios de la basura también, o sea, la verdad es que en eso Milán siempre ha sido una ciudad que funciona, pero lo que ha llamado mucho la atención, pues es lo de la sanidad, porque durante mucho tiempo se habló de que la sanidad lombarda era realmente un ejemplo, pues en todo el mundo, en Europa, obviamente para Italia, ¿no? de la gente, las autoridades y los científicos tenían mucho miedo y lo expresaban, ¿no? También la parte de que las gentes no se movieran era para no llevar los contagios hacia el sur del país, como ocurrió en un principio, porque la gente se espantó cuando cierran los barbillas, se espanta y empieza a viajar hacia el sur, se temían así muchos focos de infección en el sur, y bueno, sí se han dado contagios, pero hasta el momento todo ha sido controlado, es el país, digamos, que está dividido en tres partes, ¿no? En el sur, en el centro y en el norte, donde el norte sigue ataparando, pues, los mayores números, entonces, todos estos contagios que se decía al principio, pues no han ocurrido, y por eso te comento esto, lo de la sanidad, porque históricamente la gente del sur siempre se venía a curar aquí al norte por este prestigio que hay o que había, y de repente, pues, todo se quedó así como que se esfumó, ¿no? O sea, de repente ya no tenían cabida, faltaban muchos médicos, muchas enfermeras, hasta el momento, después de 55 días, pues se sigue trayendo gente, porque también ha habido muchos contagios entre los médicos y las enfermeras, aquí van más de 120 muertos, entonces, sí, o sea, como que se cayó un pilar que teníamos o que pensábamos que existía, y eso, pues, también ha sido muy grave, pero por lo demás, pues, sigue, o sea, a marchas como muy lentas, porque obviamente la gente no está saliendo, todo está, es solitario, vas a la farmacia, y pues obviamente tienes que hacer cola, porque se está respetando mucho esto de la distancia, de no acercarte a los demás, igual para los supermercados, o sea, para entrar, pues, pueden pasar dos horas, ¿no?, para que te toque, y eso es básicamente lo que se puede hacer, ¿no? O sea, y bueno, los trabajos esenciales, también, pero bueno, ahorita hay mucha presión, de nuevo, para que se vuelva a abrir, ya nos dieron fecha, o sea, que la próxima fecha en que se puede, que se puede analizar, es el 4 de mayo, entonces, eso estamos esperando, pero bueno, no hay nada, hasta el momento no hay nada seguro. Bueno, pues, Cintia Rodríguez, muchas gracias, por esta oportunidad de tener tu testimonio, te deseamos que, pues, sigas con bien, y que mantengas, el equilibrio, y la visión, dentro de las circunstancias difíciles, que se viven en Italia, y te agradecemos mucho esta oportunidad. Muchas gracias a ti, Julio, buenas noches. Al contrario, gracias Cintia, buenas noches. Gracias. Gracias.